¿Qué es la Sala de Terapia Intensiva del Hospital Chetacó? De la unidad de terapia intensiva que se llama SATI, que organiza a todos los terapistas y es un curso de capacitación que por primera vez se va a hacer en San Rafael y quiero que el doctor Cocusa, que es el jefe de terapia intensiva del hospital, explique de este acontecimiento tan importante. Estamos muy contentos porque por primera vez en San Rafael, a falta de médicos especialistas en terapia intensiva, hemos logrado que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la SATI, nos conceda, primero nos autorice como unidad académica o unidad acreditada para hacer la especialización de terapia intensiva en nuestra terapia intensiva y logramos que el curso de especialidad de terapia intensiva se haga en San Rafael. Es un curso que se hace en dos años, teleconferencia los días lunes y los días miércoles. Hasta el momento estamos en la etapa de inscripción y hasta el momento tenemos 12 personas inscriptas. Muy bueno porque al cabo de los dos años se otorga el título de especialista y la falta de especialistas en terapia intensiva en San Rafael hace que tengamos médicos para nuestra terapia intensiva, sobre todo ahora que está el plan de ampliación de la terapia intensiva. Estamos en la etapa de inscripción, la inscripción se hace por mail a través de la SATI y en realidad las inscripciones cerraron en abril pero nosotros como estábamos en esta etapa de lograr que se hiciera acá, las inscripciones terminan la semana que viene o la otra semana, 15 días y el curso comienza el lunes 5 de junio. Uno de los requisitos fundamentales es haber hecho otra residencia previa, ya sea clínica médica, cardiología o terapia intensiva. El protagonista principal sos vos.